¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay The State of Decay Bien, en esta oportunidad lo que quiero encargarme es de buscar supervivientes Voy a dejar aquí unos cuantos medicamentos porque no quiero llevar tantos Vale, y quiero buscar supervivientes A ver, dime dónde hay más supervivientes y me voy a buscarlos Es verdad que es un juegazo, tenía un par de días que no estaba jugando Pero hay que jugarlos siempre porque... Fijaos cómo está mi población con 11 Aquí hay uno descansando Oye, mira, tengo esto super avanzado Super, super avanzado Y la base es gigantesca No sé por qué tan grande, pero bueno, es lo que hay 11 personas, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Si no los veo Una estaba en la base, en la torre Aquí hay uno Hey, tú pajarito Ven, que me cubres Ya, vamos, vente Bueno, he pedido que me diga dónde hay supervivientes Creo que tiene otro coche, ¿le o no? Sí, ¿no? Tenía otro coche Ah, ya está, vale Tú, vigílanos ¿Dónde están nosotros? ¿Buscando recursos o haciendo qué? Busca más supervivientes ¿Qué hay aquí? ¿Amerigo qué trama Kenting? Vamos allí Vamos allí Hey No quiero que amenacen mi base Vale Toma, desgraciado En la puerta ¿Cuál es la puerta? Mira ¡Pah! Qué bueno Vale, vigila ahí ¿Quién está escribiendo? ¿Eric? Charly 6 ¿Disturbios en los puentes? Misión ¿Cuál es esa misión? Por cierto, que hay que regresar, ¿ah? Para el recuerdo Extraño en apuros Este hay que buscarlo Vale, vamos primero a buscar este ¿Vamos a aparecer bien? Ok, vamos a ver ese primero A ver ese primero A ver ese primero Ese aquí Cerca, muy cerca Vale gente Si te gusta el juego Ya sabes Dale like Coméntalo Compártelo Cuidado Cuidado ¡Buah! Mira, pedazo de carne ahí Que ¡Buah! Que asco ¡Ey! ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Me voy a meter nunca por aquí? Vale, vamos a buscar a este extraño Que quizás Es un buen superviviente Vamos aquí ¿Dónde está el extraño? Está ahí Se lo están comiendo Espera, espera, espera Voy a hacer limpieza aquí Toma, desgraciado ¿Qué pasa? Despeja la zona ya Sube ¿Tienes más, eh? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Sube Sube Sube, si vas a subir ¿Rápido? Sube, bien Vale, perfecto ¡Uf! Tírate Ves que lo del carro Siempre es una buena opción Lo de entrar con un poche Estoy viendo A ver si hay algo por ahí Para llevarme Vamos a bajarnos Venga Ya está todo Bastante limpiecito Toma 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 Toma, desgraciada Hey Toma Toma Y toma Y toma Vale A ver A ver ¿Qué conseguimos? Recursos ¿Para que hay recursos aquí? No me suena que hay recursos aquí ¿Estás herido o qué pasa? Toma ¿Qué es eso? Hey Vale No veo nada Ah, sí Aquí hay cosas Espera Cúbreme Cubrirme Bueno, mira Otro Otro que pueda llevar a la base Sería genial Sería genial Vale Vamos a meter esto en el coche ¿Qué pasa? ¿Estoy pesado? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con el coche? Hey Even I can't carry Ok Va, espera Tranquilo Toma Toma Y toma Otro Vale Vámonos Vámonos Uh Uh ¿Dónde salieron estos? Uh Estos son duros Son duros Vámonos 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 A la base A ver si lo curan a este Pero no le pasa nada Bueno, ya vamos algunas cositas A la base Hey, desgraciados Duele Uh Miren atrás A ver, a ver, a ver Chao Tontos Uh Ahora pedimos que nos reparen este coche Bien, muy bien ¿Cómo va a ir? Bien A ver, vamos Venga Vamos, vamos, vamos A ver si me cuenta A ver si me cuenta El El tío que ha llegado No me sube Qué raro, ¿eh? Oh, sí Mis baños de apuros Espero que me suba Porque es que Necesito gente 13 Sí, 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 sí Dos me subió Perfecto ¿Dónde está la persona que venía conmigo? ¿Eres tú, no? Eh, cúbreme Vamos, vamos a ver qué le pasa al Al general aquel O teniente O yo que sé qué es Y es este Ah, sargento Venga Vamos a ver qué le pasa al Vamos a ver qué le pasa al Yopi Wow De verdad que Eh, es un pueblazo Yo sé que no es por aquí Voy a dar la vuelta Oh, para que me había equivocado Solo que como vi los puntos rojos Wow Por aquí no puedo pasar No me digas eso Sí Eh, adiós Vengaos Eh, que si me volteo Pierdo el coche Y es que incluso Puedo perder la vida Como molestos aquí Deben de estar bien Vale, vamos a ver qué tal Le va al sargento este Me gustaría entrar aquí No sé qué hay aquí dentro Vamos a la patrulla Gente Esta es más divertida Eh Rápido Más divertida Porque Uh Uh, no Le he dado He saltado sin querer He perdido la patrulla Ah, no está ahí Vamos He saltado sin querer Uh Por Dios Ya sabéis Eso no lo puedes hacer Voy a presionar la E Si está jugando con teclado Porque Sale del coche Disparado A ver Como era la Con control Quietos 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 Lo que pasa es que Es el error Ruido Y me pueden seguir Todos a mí Uh Es que se conduce Súper Eh, otra puerta ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Qué? ¿Qué ha estado haciendo mientras los civilios estuvieron en este lado del río? ¡Vamos! ¡Abre! Defender el puente ¿Defender de qué? A ver Mi compi no está ¿De qué? ¿De los que vienen atrás? Despejar el radio de la explosión ¡Ey! ¿Cómo entro? Despejar el radio de la explosión es despejar esto, ¿no? ¡Abre! ¡Fuerza en el puente! ¡Madre de Dios! Ahora sí A proteger, ¿no? ¡Uy! ¡Mírame eso! ¡Mírame eso! Comprobar la feria ¡Vamos! ¿Dentro? ¿Qué nos vamos? ¡Mueran! ¡Desgraciados! Uy, el helicóptero Me gustaría haberlo tomado Pero Aquí pasó algo feo Ahí está la feria ¡Ey! Voy a ponerme por aquí mejor Para poder después salir Aunque me quiero llevar a este coche Voy a hacer Que ellos vengan hasta aquí A ver si puedo hacer eso ¡Vamos! ¡Muere! Bueno, menos mal que somos muchos aquí A ver si podemos entrar por aquí Ok, somos cuatro ¡Uy! Estoy cansado Cansado ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué tal la vida? ¡Toma! ¡Con la menuda! ¡Uf! Cinemática ¡Vamos! a ver si me puedo llevar algo bueno mira medicamentos que me llevo donde está la puerta mala señal voy a subir a ver a ver si me puedo tirar por aquí me pienso tirar me pienso tirar ahí voy corre corre bien vámonos vámonos bájate desgraciado me llevo este coche llevo algunos algunos recursos a la base y también me gustaría haber traído más personas pero ahora no pude oh es verdad que no puedo pasar las rejas no puedo pasar estas rejas si por aquí no pasa ningún coche no puedo pasar ahí con ningún coche bueno vamos a a la base señores espero que te haya gustado este gameplay va a ser hasta aquí poco a poco voy buscando recursos donde estaba no si era por ahí poco a poco voy buscando recursos y poco a poco voy buscando recursos y bueno dando provisiones a la base para que mis supervivientes no se vayan a morir ya habéis visto que hemos subido a 13 supervivientes y bueno poco a poco vamos creciendo como familia es que me gusta la sirena y bueno dale like si te ha gustado coméntalo e incluso compártelo para que otras personas puedan ver lo que tú estás viendo ok si lo estás disfrutando como lo disfruto yo pues que otras personas también lo puedan disfrutar toma desgraciado bueno nos vemos gente voy a llegar a la base y bajo todas las cosas hasta la próxima chao gente ok ok i'm free and clear see you soon we'll crack open a cold one for you found this while i was out what you got oh you know some stuff oh